Vamos a tratar de abstraernos por unos minutos de la dura realidad nacional para conversar sobre el Mundial de Fútbol, que este fin de semana no ofrece sus dos partidos finales. Y para conversar sobre este evento deportivo, se encuentra con nosotros Edgar Tijerino. Don Edgar, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias, Ida. Haciendo la misma advertencia que vos haces, es difícil hablar de otra cosa entre el drama que estamos viviendo, pero desgraciadamente el trabajo de uno es un poco esto. Don Edgar, es el fenómeno comercial del fútbol en Nicaragua. En el caso de este Mundial, obviamente el contexto nacional, digamos, que ha detenido el impulso que llevaba. ¿Eso va a cambiar, digamos, la popularidad del fútbol en Nicaragua, cree usted? ¿O cuando esta tormenta pase vamos a volver a estar a donde estábamos antes? Yo creo que no, que es el asunto de la coyuntura, que el entusiasmo por el fútbol pues se va a mantener. Este debía haber sido posiblemente el mundial de mayor erosión promocional en Nicaragua en todos los sentidos. Y no lo es por el drama en el que estamos inmersos todos en Nicaragua, buscando cómo construir un país mejor. Entonces, este golpe fue muy fuerte. Lo sintió también patrocinadores, empresas interesadas, el deporte mismo, el ánimo del público. Pues se ve. No hubo manera de que esto no fuera golpeado. Y la juventud misma, que es el principal espectador de estos partidos, está viviendo la política del país en las calles. Sí, hay gente que te pregunta cómo salieron y todo, porque están en otras cosas, están más pendientes de otras cosas. Hay situaciones en televisión que han merecido más atención en momentos por la misma tragedia en la que estamos involucrados todos. Pero ha sido un golpe durísimo para el asunto de la Copa del Mundo como espectáculo, como factor comercial, como incidencia en el ánimo popular. Es un golpe muy fuerte. De lo que usted ha podido ver de este mundial, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? Bueno, siempre en los mundiales, en todo, se habla de las sorpresas. Pues siempre las sorpresas son las que uno busca, que es lo sorprendente. Y por eso tal vez estamos viendo a Croacia tan impresionante. Por varias razones, un país pequeño, una presidenta que da unas señales de lo que es la verdadera democratización, o sea, para poder ir a apoyar a su equipo. Un país que realmente ha sobrevivido a tantas dificultades y que se abre paso hasta llegar por primera una final. Ese es el primer impacto, la primera gran sorpresa, porque nadie esperaba ver a Croacia tan alto, a pesar de que en 1998 debutó muy bien, avanzando a semifinales. Pero a pesar de eso, esto de Croacia supera cualquier tipo de imaginación. Esta final tiene a cuatro equipos europeos. Eso es poco común, ¿no? Sí, en realidad, pues, no están. Sobre todo que no estén en semifinales equipos como Inglaterra, digo, como Alemania, como Brasil, Italia, el mismo España, que son unos equipos caracterizados. Entonces, vos ves en semifinales, en unas semifinales raras, las vistes ahora, pues, enfrentando a Francia con Bélgica y a Croacia con una Inglaterra resurgente, que yo creo que es uno de los grandes equipos ganadores de este Mundial Inglaterra. Inglaterra tenía rato de no caminar tan largo. Es un equipo joven, es un equipo con mucha gente entre 21 y 25 años. Y yo creo que Inglaterra puede considerarse ganador en esta Copa del Mundo. Ahora, mañana sábado, Inglaterra se va a enfrentar a Bélgica por el tercer lugar. ¿Qué espera usted de ese partido? El partido por el tercer lugar a mí nunca me ha interesado. Y muchos jugadores han expresado eso a lo largo de la historia. Y todavía en este caso... Se siente como un premio de consolación casi. Sí, pero a la gente no le pone mucho interés. Pero los mismos jugadores le dicen, los que van a participar, y eso que tienen algún componente económico muy importante. Pero me parece un poquito al partido que vimos Bélgica-Inglaterra, o sea, en la fase de grupo, que no les importaba a quién ganara el grupo. Entonces, un partido de historia, última hora, ganó Francia un a cero. Digo, él ganó Bélgica-Inglaterra un a cero. Pero el aspecto está en que si ese partido no fue trascendente para ganar el grupo, porque ir contra los del otro grupo, Japón y Colombia, pues lo mismo les daba. Entonces, este partido, pues no... Pues obviamente lo voy a ver, pero no con mayúsculo interés. Pero el partido en tercer lugar siempre, nunca alcanza una gran dimensión. La final entre Francia y Croacia tendrá lugar el domingo. Para eso sí tiene un poquito más de expectativas. Bueno, yo creo que el mundo está primero pendiente de que si Francia y Croacia es capaz de concretar algo grandioso. Viene de tres juegos de tiempo extra, donde ellos han ido a los penales. Tiene jugadores que han recorrido más de 600 kilómetros, caso en Móvil. Tiene el mayor número de jugadores con más de 500 kilómetros recorridos. Los pulmones, las piernas, el corazón, los golpes como el de Manzouk. Hay gente que se está recuperando. Que si Croacia va a ser capaz de superar todo eso. Croacia es el héroe que está frente a la posibilidad de una hazaña. Y Francia, pues se le ha dado la obligación del equipo más descansado, el equipo más joven, el equipo más impetuoso, el equipo de más figuras. El equipo que obviamente la gente espera que gane. Pero eso no siempre se da en una Copa del Mundo. Y como Croacia quebraría todos los esquemas porque sería un hombre nuevo de campeón del mundo. Esa sería la historia más bonita, sería que triunfara el Croacia. Es lo más difícil, pero sería lo más bonito. Rusia no logró llegar al final. Sin embargo, todo este mundial puede interpretarse como un triunfo político para el país. Porque durante un mes, el mundo occidental, el mundo desarrollado, dejó de hablar sobre el totalitarismo del régimen de Putin, las violaciones a los derechos humanos de la comunidad LGBTI. Sino que Rusia se volvió como el epicentro de la atención mundial, pero en un término eminentemente positivo. ¿Le sirvió a Rusia realmente el mundial como un golpe de imagen? Siempre una Copa del Mundo tiene una gran utilidad. Los Juegos Olímpicos tienen utilidad. Yo recuerdo la Copa del Mundo en 78 con el régimen argentino. Siempre se ve incluso los Juegos Olímpicos en el 68 cuando los de Tlatelolco. Se ven eso aquí mismo. Aquí hay una historia. Cuando se firmó el Pacto Agüero-Somoza en 71, el torneo de la Amistad en Nicaragua estaba invicto. Entonces el Pacto Agüero-Somoza en esa pelea, en Nicaragua peleando el primer lugar con Colombia y con Dominicana, son situaciones en que aquí las vivimos también. ¿Cómo incide un asunto deportivo? Claro, en un tiempo en que... Se vuelve una distracción genial, magistral. Exacto. Pero creo que Rusia ganó mucho, incluso en lo deportivo, porque los rusos no esperaban ver a su equipo avanzar de fase de grupo. Lo real era que no iban a pasar de ahí. Y ellos abren con ocho goles en los dos primeros juegos. ¿Y qué es esto? Pues fue necesario que Uruguay lo pusieran en su lugar para más o menos calmar la situación. Pero el equipo como tal también, Rusia hizo un buen mundial por encima de las expectativas. Y el éxito deportivo y la trascendencia, como vos decías, y lo de Rusia, sí les representó un éxito, no hay duda. ¿Debería el deporte organizado estar más atento, digamos, a esos contrastes brutales? Pues de que se puede tener un evento que debe ensalzar lo mejor del espíritu deportivo en un contexto humanitario negativo. Bueno, es que el deporte en sí es propositivo, pues tiene mucho de humano. Incluso sus imágenes, sus historias, hasta sus historias dolorosas, tienen un contenido humano muy fuerte. En eso el deporte juega mucho. O sea, yo recuerdo que incluso cuando uno de los eslogan, pues la Revolución Cubana siempre ocupó el deporte como un arma de la Revolución. Y en realidad yo creo que el gobierno de América Latina que mejor ha utilizado el deporte como arma de la Revolución ha sido el cubano. El cubano consiguió a través del deporte conseguir algunos espacios que nunca lo hubiera conseguido por otro lado. Entonces es inevitable, pues, que encontremos esa circunstancia. Sí, claro que tienes que tener algún proyecto consistente que lo lleve hacia adelante, porque si no tienes proyectos consistentes, ahorita mismo ocurrió Panamá, aunque cuando marcó el primer gol era como que hubieran ganado la Copa del Mundo. El equipo panameño, eso pues lo satisfizo por completo. Y después consiguieron otro gol y ya eso les hace a ellos haber tenido un éxito. Porque depende del tamaño de los países. Pues las frustraciones de los mexicanos es otra cosa, pues México viene de frustraciones una tras otra. El impacto de los alemanes fue demasiado fuerte, porque no se esperaba el gol de Kroos. El impacto de Brasil, equipazos fue el que vino de Brasil. ¿Qué elección se deben llevar los grandes equipos latinoamericanos de este Mundial? Lo que estamos viendo, se habla de un acercamiento de los pequeños con los grandes, lo cual es normal. Pero el problema es el estilo de juego. Por ejemplo, una Copa del Mundo, si tuviera juegos de ida y vuelta, pues sería un poco más, reflejaría más, es decir, con precisión, el nivel de quienes ganan. Estás expuesto en un juego, en 1950, los ingleses que eran tan flemáticos, los Estados Unidos, uno pensaba que no tenían 11 jugadores de fútbol y le ganaron a Inglaterra en 1950. Y la sacaron del Mundial. Entonces, ¿qué pasa? De que estás sujeto a eso. Por eso es que cuando uno habla de la NBA o de la Serie Mundial de Béisbol, uno dice, tienes que ganar cuatro juegos y que te ganen tres, y aún perdiendo tres sos campeón. Pero bueno, pero aquí no, aquí es uno. Entonces, en Copa del Mundo estás más expuesto a eso. En la Champions estás, y da igual, te acepto la final, entonces tienes que pelear dos veces, o sea, 180 minutos es un poquito más legítimo. Pero te repito, pues, fíjate que en la NBA para ser campeón tienes que ganar 12 juegos. Y puedes perder 12 juegos y tienes que ganar 16. O sea, si vas en tope. Mientras se manejan esos términos. Entonces son tres, porque cada serie es de siete. Entonces no hay duda, porque vos decís, vos ves en la NBA que un equipo le gana por 30 puntos a uno, es una paliza, y que al día siguiente ese equipo le gana por 30 al otro. Y los dos están con vida. Pero aquí te ganan por una falla. Se le fue la bola al arquero y todo, y ya está, está fuera del Mundial. Entonces, la Copa, pero bueno, eso es parte de la grandeza. Es parte del encanto de este deporte. De la Copa del Mundo. Muchas gracias, David Gratijerino, por ayudarnos a hacer este paréntesis. Y gracias a ustedes por sintonizar esta noche. Gracias.